¡Buenos días, señoras y señores! Desde TNP y para el mundo, esto es El Precio Guto. Con ustedes nuestra estrella del firmamento, la invaluable Lizzie Italiane. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Nuevamente acá, otro programón del Precio Guto. ¡Espectacular! Ponemos un poquito de música, que la gente quiere que bañen, quiere dormir. ¡Buenos días, señoras y señores! La naranja mecánica. ¡Oh, un, dos, tres! ¡Báile de comparsa! ¡Bienvenidas a mis pies! Dime, un, dos, tres, un, dos, tres. Profesora de danza, Lizzie Dance. ¡Es libre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! El acordeo del día de hoy. ¡Qué programón que vamos a tener! ¡Muchísimas gracias por acompañarnos todos los días! ¡Estamos en vivo arrancando este programa! ¡Buenos días! ¡11.40 de la mañana! ¡Claro! ¡Y ya mismo me voy con toda mi gente! ¡Miren lo que está en la tribuna! ¡A la tribuna, Mami! ¡Hola! ¡Mira de la televisión! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mami! ¡Mire, te metes la boca! ¡Pili! ¡Ay, un beso para Pili! ¡Hola, chicas! ¡Opa! ¡Hola! ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasó? ¡Miren lo que es este Lomazo! ¡Blocó el verano! ¡Divino! ¡La mulatona presente! ¡Miren! ¡Qué programa! ¡Hoy vamos a hacer un programa hot! Porque hoy es anti-San Valentín. ¡Es el día anterior! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hoy es el día de los solteros! ¡Felicidades a todos los solteros! ¡San solterín! ¡Es el día para descargarnos! ¡Es el día de los que estuvimos cornudas! ¡Claro! ¡De todo! ¡Me encanta! ¡Bailemos un poco! ¡Vamos! ¡La barra brava de Michi! ¡Nanta! ¡Eso son! ¡Lueso! ¡Los preciosos del tablo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy para el otro lado! ¡Nanta! ¡A levantar! ¡De ese lado! ¡Vamos! ¡Hola! Los mimosos de Bursaco Acá en el tablón, acá los mimosos de Bursaco ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Lisi, Lisi, Lisi! ¡Ay, qué lindos son solteros, chicos! ¡Hola! ¡Hola! A la pregunta de soltero me dijo Ona No sabe, no contesta ¡Ay, por favor, cuidado, cuidado! ¡Hola, Diosa! Me dije, ¡ay! ¡Ay, no doy más! ¡Estoy cansada! ¡Ahí está! ¡Bajada de escalera! Estoy cansada, estoy cansada, soy la Coqui Ramírez ¡Estoy cansada! Escuchame, porque yo ya hablé con las autoridades de arriba y dije que necesito a alguien que me venga a acompañar Así que hoy tengo una sorpresa para ustedes Me prometieron la figura más estelar de la Argentina ¡Ay, bien! La más querida ¡Exclusivo! Exclusivo acá en el Precio Justo Dice que está feliz de venir acá Hablé en persona El señor vaya conmigo a mi casa El señor te lo ve Porque vaya Comimos una cena Comimos Comimos una sopa paraguaya que nos preparó la flor ¡Bueno! Comimos muy rico Una comida muy rica Después comimos unos filets de merluza Estuvo muy ameno Así que en un ratito Además una sorpresa Se van a caer detrás Mira, ¿puedes decir culo a esta hora o no? ¡Ay, no! No, no se puede Te caes detrás Te caes de Thor Con quien va a venir Es el sueño de mi vida Desde chiquitita Ay, siempre, siempre Tuve una admiración profunda Y hoy es mi sueño Se va a cumplir ¡Muy bien! Y aparte me va a ayudar Lo va a divertir a ustedes Vos te querés preguntar Te estás preguntando quién es, ¿no? ¡Claro! ¿Sabés? ¡Sí! Por supuesto ¡No me digas que! No te voy a decir nada Basta Vamos a ver Recordá que si vos querés participar de tu casa Podés llamar Podés mandar Lisi al 9009 O llamar al asterisco 9009 Y podés participar Hoy sí o sí se tienen que ir los 10.000 pesos para tu casa ¡Sí! ¡Vamos! Lisi al 9009 O llamás al asterisco 9009 25 pesos de diferencia Hagan los deberes Anoten todo Es muy importante Porque la plata tiene que salir Se tiene que ir Queremos regalar Como hemos regalado tanto en estos 10 Desde que arrancamos Nos paramos de regalar ¿Y qué les parece Si ya mismo arrancamos a jugar El programa del día de hoy A ver Va a bajar a jugar en este momento ¡Walter Delaudo! ¡Sí! ¡Walter! ¡Qué venido! ¡Uh! ¡Florencia Caballero! ¡Vamos, Flor! ¡Feteja! ¡Eh, Flor! ¡Mirá cómo festeja! ¡Jugar dice! ¡Pablo Ramos! ¡Pablito! ¡Mi amor! ¡Jéssica Fonseca! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Bienvenidos! ¿Cómo te va? ¡Hola, Javi! ¡Hola, Lizy! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué lindo que te queda el color ese tan estridente! ¡Te luce! Para algunos es coral, para otros es naranja ¡De acuerdo a cómo lo mire! ¡Ah, bueno! Ahí dime si direten la moda Vamos a ver qué dicen los que más saben Ya nos daremos cuenta después ¡Bienvenido! ¡Rústico! ¿Rústico te dice? Así rústico ¿Vos sos Pablo? Ramos Ramos Tu mamá no sabía si ponerte o Pablo Rago o Diego Ramos Más o menos Soy una cruz de esquiza Es como una cruz, es un mestizo de los dos, me encanta Rústico, ¿por qué te pusiste el rústico? Porque de chiquito pegaba mucho jugando la pelota ¡Ah, eras bravo! De grande también, así que No, yo también, así que no sabés lo que soy yo jugando la pelota Saga de centrales Por favor, mi amor, ahora sí Y ahí está Coco Coco, que es el pelado del día de hoy Así es, Coco, el pelado del día ¿Por qué no te presentaste para ser mi onur? Ahora, ahora me voy a anotar, mañana Talía, es que se tienen que anotar Si vos sos pelado y querés venir a ser mi lisi Eres tú a participar conmigo Estamos eligiendo cuál va a ser mi pelado Mi onur El momento que vos tenés que hacer Tenés que meterte a mitelfe.com Ahí te anotás y te venís Y ya estás en el casting ¡Muy bien! Después las chicas Si no quedo como una babosa que solo hablo con los chicos Bienvenida Flor, bienvenida Jessi Qué lindos pelos, tan hermosa ¿Con qué vamos a jugar, Javi? Vamos a jugar con una batidora de pie Con ocho velocidades Procturante salpicaduras y potencia de 1000 watts, Lizi Muy bueno Hola Chinita, ¿cómo estás? Hola, estás hermosa Me encantas Ay, vos también Estás preciosa, te luce tanto Te queda preciosa ese look Me encanta Vamos a ver si arrancamos con el... Coco, con el coco Sí Coco, Coco, con Coquito ¿Cuánto crees que cuesta? Para, para, para A ver, a ver, a ver Para, para, para 4.870 4.870 Ajá Flor 4.350 4.350 Rústico 3.800 3.800 3.800 Y Jessi 6.999 6.999 Muy bien 6.699 Atención Les cuento que esta batidora cuesta 5.500 pesos ¡Coco! A jugar, Coquito Vení para acá Vení, por favor Coquito De mi corazón ¿Por qué va a jugar Coco, Javi? Coco, vas a jugar por 20.000 pesos Muy bien Y para ganarte las 20, Lucas Vas a jugar a las piñas ¿Ok? Muy bien Este juego me encanta Mirá, te vas a poder ganar 20.000 pesos Que hay dos, dos paneles de 20.000 pesos Después tenemos 3 de 10.000 15 de 2.000 10 de 10.000 De mil, perdón 10 de 5.000 Y 10 de 2.500 Una piña Yo ya te la voy a dar simbólicamente ¡Para que la guardes en su regalo! Pero te vas a poder ganar 4 piñas más Diciendo si el producto que te va a mostrar Sale más o menos de lo que dice ¿Con qué producto arrancamos, Javi? Arrancamos con un molde de torta desmontable Muy bien A ver, vela ¿Vos qué decís? Eso sale 250 pesos ¿Más o menos? Menos Menos, dijo Dice que sale menos de 250 pesos A ver, chinita A ver ¡Más! 3.99 Muy bien Pero no importa Una piña ya tenés Vamos por la siguiente piña ¿Con qué va a jugar, Javi? Con un estabilizador de tensión Incluye zapatillo y puerto USB Bueno Ahí figura que sale 1.500 Para vos, poco ¿Sale más o menos? Más Más A ver, china Vamos Muy bien ¡Bien! Dos piñas ya tenés para vos Ahora ¿Con qué va a jugar, Javi? Con un exprimidor eléctrico Con jarra medidora Muy bien, pelado Ahí dice que sale 1.000 pesos Para vos, sale más o menos Más, más Más dijo A ver, china A la una A las dos Y a las tres ¡Gol! Menos No importa Tenés la posibilidad De ganarte una piña más aún Vamos a ver ¿Con qué va a jugar, Javi? Con un mouse TPC, Lisi Muy bien Ahí dice que sale 450 pesos Para vos sale más o menos 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 dijo A ver, chinita A la una A las dos Y a las tres Tres piñas son tuyas Ya mismo elegí Dónde querés dar la piña Y va y coloca la de Sí, pegale de una Primera piña para Coco De una, en seco Ahí está Muy bien Muy bien A ver qué premio tiene Veníte, ponete acá a la derecha Ya te digo Te ganaste 5.000 pesos Lindo premio, ¿eh? ¡Claro! Pero mirá que todavía están los de 20 Están los de 10 Bueno ¿Qué querés hacer? Te plantás y te llevas Los 5 O seguís Y tirás la charla Mirá que si seguís Perdés estos, ¿eh? Me planto, me planto Se planta, dijo Perfecto Muy bien 5.000 pesos Sos tuyo Y además Sos el primer Semifinalista Para la rueda ¿Dónde estaban, chinita Los 20.000? Acá estaba la plata Acá tenemos Acá estaban los 20.000 ¿Y dónde más? Y a ver ¿Dónde más? Tum, 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 tum Atención Acá Muy bien Y acá estaban Los otros 20.000 Perfecto Para que quede todo bien Gracias, chinita Nos vemos en un ratito, mi amor Un beso Estuviste fantástico Y ahora sí Vos acordate de mandar Lice al 9009 O llamar al asterisco 9009 Que en un ratito Me meto a tu casa Y te podés ganar Los 10.000 pesos Que hay nada de diferencia ¡Claro! Y ya mismo Javi Vamos a llamar Para que juegue con nosotros A María Ocho ¡Sí! Bienvenida, María Bienvenida, María Ocho Buen día, María A ver, buen día, María Buen día María Alejandra Ocho Presentarse en recepción Ahí vino No sabía que era No la reconocen por María Hola ¿No sabías que eras Ocho vos? No Bienvenida Ochoa Ah, Ochoa Ocho le dije yo Ocho El apellido de un masaje Es los Simpsons Bueno, Ochoa Claro, bueno Podría haber una Ocho Tienes razón Claro Muy bien estuviste Vamos a ver ¿Con qué vamos a jugar, Javi? Chofer, chofer No mire para atrás Jugamos con un palo De amasar de madera ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Está buenísimo ¿Verdad? Hola Martina Hola Lizy ¿Cómo estás? ¿Le queda precioso ese look? Gracias Y un videíto En las redes de tu nena Ah, sí Ella te imita Usando mis zapatos Sí Si se pone lo mío Te entran cuatro pibes Chicos, esto se amasa así Muy bien Lizy Lizy cocina No sería la primera vez Que la agarran a Lizy Con las manos en la masa No No es la primera vez Pero tocala Tocala con las manos La nueva versión de Doña Petrona Ahí está Una vez que tenemos la masa hecha Lo que vamos a hacer Es ponerle el relleno Ay Dios Cocinando con Lizy Cuidado Una empanada de pulsera Repulgue Empanada de pulsera tan rica Cocina práctica Para la familia moderna Ahí Georgina no va a conseguir Más caje de ropa Ahí Siembla Morphy Siembla Morphy Ahí está Una muy buena idea Mirá como te hago el repulgue Mucho glamour Mucho glamour Eso lo podes hacer en un casamiento Claro Entonces quien agarra la empanada con la pulsera Claro Perfecto Miren con sol Claro Ahí está Perfecto A fuego moderado Ahí saco Perfecto Muy bien Qué olorcito que viene de la cocina de Lizy Hágalo usted mismo Un pedacito a ver como quedó No No Está un poquito cruda Por favor Quedó bárbaro Quedó genial 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 Voy a morir un día de esto Bueno Vamos a ver Arrancamos Saben que arrancamos con nuestra querida Ale Ochoa Para que no se vaya ofendida del programa Porque fue la última que bajó ¿Ok? Sí ¿Cuánto crees que cuesta? El palo de amasar El palo de amasar Perdón Claro Pasó tanto tiempo ¿Solo el palo de amasar? Sí 100 pesos Muy bien Mil ¿Cuánto dijiste? 100 100 pesos Ah 100 100 Dijo 100 Dijo 100 Perdón Perdón Flor 140 140 pesos Rústico 220 220 pesos ¿Y Jessy? 120 120 Recuerden que el único secreto acá del precio justo es no pasarse Así que ya Gracias Martina Atención Les digo que este palo de amasar cuesta 349 pesos Muy bien Rústico Adelante Muy bien Hola mi amor ¿De dónde sos? De Luján De Jauregui De Jauregui Luján Ay que rico se come en Jauregui Me encanta Muy bien ¿Y por qué va a jugar nuestro querido Rústico Javi? Rústico vas a jugar por un parlante con sonido de máxima calidad Con potencia de 6000 watts Entrada para micrófono y auxiliar Y además Un bracero circular de hierro Con parrilla con altura regulable ideal para la cocción de todo tipo de alimentos Uy pusiste Uy pusiste te gustó la idea El bracero Te encantó el bracero Bueno nos podés invitar después a comer a todos Sábado justo es mi cumpleaños Así que necesito Pero mirá que bueno festejar de esta manera Él va a poder festejar si se ganan estos premios Y vos también desde tu casa te podés ganar 10.000 pesos Si mandás 139.009 O llamás al asterisco 9009 Y ahora para que nuestro Rústico se pueda ganar estos premios y festejar el sábado a lo grande Va a jugar al... Switch Switch Es muy sencillo Mira ahí dice que el parlante sale 7.499 Y el bracero 6.799 Vos vas a decir si lo dejás así o si switcheás Switcheás Ok ¿Qué hacés? ¿Lo cambiás o lo dejás así? Lo switcheo Lo switcheo dijo Muy bien Switche al Rústico Ahí se cruzan las chicas tipo en una pasarela Qué divino Qué espectacular Vamos a ver ahora ¿Estás seguro? Segurísimo Nos plantamos ahí Me encanta con este look de pelo Qué lindo como me viene la gente prolija Odio a la gente desprolija de pelo Por favor Así que les cuento A la una chicas A las dos Y a las tres ¡Sí! ¡No chicos que llevas el parlante y el bracero para tu cumple! Es verdad Regalo de cumpleaños Regalo de cumpleaños Así es Y además es el segundo semifinalista del precio justo Nos vemos en un ratito en la rueda Un beso mi amor ¡Felicitaciones! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atención! ¿Qué pasó? ¡Atención! ¡Atención! Están descendiendo ellas ¡Ellas! ¡Las pistolas del precio justo! ¡Eh! ¡Me encantan! Llega el momento más esperado ¡Me gustan! Las pistolas del precio justo Los chicos ya juegan en la casa ¡Ay! Me fascina Me mandan dibujitos Son espectaculares ¡Claro! Son las pistolas más lindas de la Argentina Y va a venir a jugar ahora ¡Atención! Poneme la capa primero Porque si no nos llega Super Lizzy ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Es Super Lizzy! ¡Super Lizzy! ¡Super Lizzy! ¡Super Lizzy también está cansada! ¡Combate el aburrimiento! Ya Super Lizzy no tiene la fuerza ¿Cuál es tu criptonita? Soy Maradona hablando Super Lizzy ya no puede seguir Hacer tanta fuerza con las pistolas Y necesita ayuda Porque Super Lizzy no puede con todo Y hoy para que Super Lizzy Reponga la gira Va a venir el sueño del pibe Diría yo Alguien espectacular ¡Atención! Se va a presentar Nos va a venir a dar una mano Acá en el precio justo Nos va a acompañar ¿No saben lo que tengo preparado? Es una sorpresa Que la planeé Siempre ¡Vamos! Creo que es espectacular Estén atentos Un minutito nada más En un ratito ya llega Ya está llegando Aguarde por favor Es que es una estrella No puede entrar así nomás Tiene toda una producción increíble Pero ahora sí Baja a jugar a las pistolas Sí Silvia Muñiz A ver dónde está ¡Vamos Silvia! ¡Vamos Silvia! Hola Silvia Bienvenida Muy bien Silvita Ahí está ¿Cómo estás? Bien Muy bien Gracias Encantada de conocerte Ah bueno Igual Un gusto ¿De dónde sos? Vale De Saavedra Ah sí Vos también Muy simpática ¿Con quién viniste querida Silvia? Con Flor Y con la amiga de Flor Y mi mamá Ah bueno Tenés que elegir Y tu hijo Marcos Tenés que elegir dos personas Que te ayuden ahora Para la pistola Aldo La amiga de mi sobrina Y mi hijo Marcos Adelante entonces La amiga de la sobrina Y el hijo Marcos Que bajen Acérquense para jugar No dice no sabe ¿Te da vergüenza? Es tímido Vení Marcos Vení Marcos Hacete amigo Sos tímido ¿No? Sos tímido Ah sí Pero miren lo que es esta cara Chicos Como precioso Es Hernán Drago Mirá Es divino ¿Cuántos añitos tenés? 22 22 añitos Ahí estoy ¿Cuánto me dan? ¿Deán cárcel o no? No ¿No? Pero es precioso Por favor Ay no Vos también sos divina Pero para él Andá Todo divino Miren Las dos Modelos Actrices y bebés Precioso ¿Tiene unos ojos? Ay sí ¿Viste? Divino Igual que yo Yo también Lo que pasa es que me cambian con el clima A la mañana los tengo marrones Y a la noche los tengo cerrados Como los huevos del cielo Soy buena suegra ¿Y vos sos buena suegra? Ay yo soy buena ¿Cómo se dice? Nueva Nueva Vamos a jugar Vamos a ponernos ahí a nuestros lugares Muy bien Silvia en el medio Silvia en el medio Ay Como corresponde Ahí está Llegó el momento del dinero Ahora sí Ustedes saben que te puedes llevar Toda la plata que junten ustedes dos Ustedes tres Para vos Silvita No pueden agarrar del piso Pueden agarrar con cualquier parte del cuerpo Pero no pueden hacer bolsita con la ropa Si se agarran del suelo Perdés todo ¿Ok? Ya mismo te paso la posta Javi Muy bien En este momento me encanta Cuando quieras Subime Sube Lizy Hay 60 mil pesos en juego Tribuna Atención a la cuenta de tres Ustedes en casa también A la una A la dos Y a la tres Empieza la soberbia Va a caer billetes En el precio Justo está Silvi Con su familia Intentando agarrar la mayor cantidad Muy bien A ver la repetición Vemos entonces La rep El momento En donde estaban Los tres Silvi Marcos y Aldu Intentando sacar la mayor cantidad De billetes Que es lo que se van a llevar a su casa ¿Qué te parece Si contamos ¿Cuánto recogieron? Ay me parece fantástico Mirá Es impresionante Impresionante Vamos a ver ¿Cuánta plata agarraron? Arrancamos con Aldu 200 400 600 Ahí está Ponete de este costadito Así que ven en tu casa Silvi 800 1000 1200 1400 Muy bien Y Marcos 1600 1800 2000 pesos Bueno Bueno parece fácil Pero no es tan fácil Pero 2000 pesos Son 2000 pesos Enseguida nomás Podemos seguir jugando Así que vuelvan a sus lugares Gracias por venir Muy bien Muchas gracias Yo ya está ¿Qué pasó? No doy más Yo les pedí una figura Querido Yo realmente Es el momento Así no puedo Y si no llega ese momento Ahora yo me voy a mi casa No Lizy Te lo pido por el amor Lo voy a ir a buscar No puede tardar tanto Recién arranca La voy a ir a buscar a esta persona Pero Pero qué Javi Pero qué Vos también me vas a cuestionar Todos me van a cuestionar Lo que yo quiero hacer Al caso no puedo decir Chau ¿Sabés qué? No Lizy No te vas No me dejes ¿Dónde va Lizy? Se va Lizy El programa quedó vacante Se va a buscar ayuda Lizy Atención ¿A dónde está? ¿A dónde está Lizy? Por favor Se aleja entonces De los estudios de Telefax Acá Javi hermoso Sí, acá está Ya mismo me voy a ir a recorrer Las imágenes son más que elocuentes Y nos llevan hasta las lágrimas Mirá, el Lizy móvil Me voy en este carrito El Lizy móvil Soy Ay, por favor Soy Penélope Gramur La travesa y traba Digo, la Barbie y traba ¿Sabes manejar Lizy? Vamos a Sí, más o menos A ver Ahí arranca Ten cuidado, atención Arranca o no arranca Sí, ahí arrancó Y empezamos a recorrer Mire, es espectacular Mire, acá le vamos a Allá está Mire, el bombero Muy bien Está Mónica En vivo Giramos Ahí va Muy bien Despacito, claro Parece un Mateo ¡Eh! ¡Oh! Atención Imágenes exclusivas Vamos, estamos recorriendo Sí Los pasillos de Telefax Esto es en vivo Vamos a ir, quiero ir al lugar Donde tiene que estar esta persona Sí Ay, acá esta puerta no me gusta mucho Lo de texto Acá se grabó un minuto para ganar En esa puerta Los largos pasillos de Telefax Qué horror, así que vamos a ver Si nos vamos acercando No me llevo bien con Marley No lo aguanto, ¿eh? La verdad es que no lo aguanto tanto Ahora sí Acá Ah, tengo que seguir Atención Falta más Acá estamos Vamos a ver Me voy a ir para allá Ahí me estoy acercando Me escuchan bien ustedes Perfecto Ay, ¿con qué freno? Ahí Ahí está Llegué Un sueño cumplido Atención Vamos a entrar ya mismo En el pasillo Ay, este es el pasillo de la figura Ay, es un sueño ¡Opa! Realmente es encantador Miren lo que se huele a Internacional Se huele a un perfume espléndido Porque llegó el momento de presentar a mi Miren No les puedo decir nada más Está todo dicho No me digan que Es el camarín más espectacular de Telefe La voy a conocer Va a venir con nosotras al precio justo ¡Atención! Es un sueño Ay, entré Susana Susana entró Susana Su 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 Ay, debe ser una sorpresa Entra Ay, porque es así Es conmigo tan chistosa Claro Sos íntimas, obvio Su Su Susana Susana Su Su Ay, qué lindo ¿Qué haces acá? Marley ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Quién te dejó acá? Ay, perdón, claro, no tengo micrófono Pero no quiero que estés Yo quería ver a Susana Estaba haciendo un vivo en Instagram de mi camarín Le estaba mostrando a la gente el camarín que Telefe me había dado ¿Pero cómo? Pero, ¿qué a vos? Este es el camarín de la Su No es tu camarín ¿Esto está saliendo al aire? ¿Está saliendo al aire? Yo quiero hacer una fotita Haceme, tomame una foto ¡Atención! ¡Ay, es genial! Chicos, no me encontré con Su Pero me encontré con este Te dije ¡Andete de camarín de Susana! ¡Rajá de acá! Yo me afané el camarín de Susana Y Susana no sabe nada No le cuenten ahora Ahora se lo voy a contar No le cuentes No le cuentes, Lizzy, por favor Ay, qué pena Ay, qué pena, qué pena Príncipe, ponerme un zapato Susana de viaje Y no sabe nada Que yo le usurpé el camarín Ay, qué lástima Le estaba contando yo a la gente en Instagram Le estaba contando que este era mi camarín Ay, Pepe ¿Vos qué haces caminando acá? Tenés que estar haciendo el programa Pero bueno, porque estoy cansada Necesitaba que alguien me ayude Si no querés que le cuente a Susana Lamentablemente Te digo que vas a tener que hacer unas horas extras Y acompañarle al precio justo ¡Tensión! ¡Lo extorsiona! No, ok Pero seria Porque mi programa en serio No es como tu programa Mi programa es muy serio Mi programa es muy como el de Cristina Pérez Y yo tendría que ser tu Barili Exacto, Barili y Cristina Pérez ¿Vamos? Bueno, te acompaño ¡Vaya, compañía! ¡Vaya, sorpresa! ¡Vamos, mamá! ¡Javi! Te extrañé No tenés nada Acá no tenés nada en el camarcía Ahí está ¿Cuánto sale, Javi? Arremesada Todo quería saber el precio ¿Por qué ese precio? ¡Justo! Ay, Susana Jiménez Dale Jiménez Me cancha ¿Y dónde queda tu estudio ahí? Ay, mi amor Mi estudio es el más gran Es todo Todo Vos sos una mega estrella ¡Qué increíble! ¿Cómo había? Ayer qué bárbaro minutos para ganar Estuvo espectacular Estuvo muy bueno La verdad que sí Estaba andando súper bien ¡Tum! ¡Escurado! Lo mataban Y se quedaba él con el peor agua ¿Y eso qué hacemos? Ahí, ahí, subíte Manejamos Al Lizzy Móvil ¡Ay, qué bueno! Ahí estamos yendo ¡Javi! ¡Sí, Lizzy! ¡Entonces, qué sorpresón! ¡Se viene Lizzy con parte! Bueno, para clavar Bueno, dame la cámara ¡Ahí está! ¡Ay! Lo sonó bien Porque es como el superautomato ¡Ay! Estamos en vivo Por la pantalla de Telefe En estos momentos ¡Claro! ¡Estamos saliendo en vivo! ¡Sí, por supuesto! ¿Cuánto cuesta esto? ¡Ay, esto te lo he dicho! ¡Javi! Es verdad que vas al supermercado Y se sabía ser... ¡Ah, este es en mi cama! ¿El centro por ahí también? No, este es tu estudio De Minuto para Ganar ¡Ah, el estudio de Minuto para Ganar! ¡Dás razón! Así es ¡Es acá al lado! ¡Muy bien! ¿Vos ahora vas al supermercado Y sabés los precios de todas las cosas? ¡Claro! Yo voy ahora al super Y sé los precios de todos Saludos, saco fotos con la gente ¡Ay, basta! Vos sos Teresa Calandra Yo soy la Su Estamos recorriendo la Mari ¡Qué bueno! Es verdad La Lizy Evelyn La Evelyn J Atrás Evelyn Y Teté 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 Yo la vez fui con Teté Gustarón Y con Susana A recorrer ahí el lago Y fuimos a tirarle comida a los peces Pero ella le tira comida de perro a los peces ¡Ay, qué fabuloso! ¡Telma! ¡Telma! ¡Rájale acá! Y es la perra de Susana Bueno ¿Cuál es tu estudio? ¿Cuál es tu estudio? ¿Ese allá? ¿Ese allá? ¿Sabés cuál es tu estudio? A cuatro cuadras Es acá abajo de la pileta ¡Ah! Mirá Ah, entramos directamente con esto ahí ¡No! ¿Con esto entramos? Yo creo que eso va a ser difícil Estacionen ahí por la duda Yo iba a ser el show de la tarde ¡Ay! Me agarra como emoción Nostalgia Bueno, estacionamos y vamos Esto no se va, ¿no? Perfecto, Lizy ¿Podés bajar con esos tacos? Entonces ¡Ay! ¡Ya están llegando! ¡Aplausos de la tribuna! ¡Porque se vienen ellos! Después de una recorrida por el canal ¡Llega Lizy y Marley! ¡Al precio justo! No le hagas caso Toda la gente desamorada ¡Salvaste! ¡Bienvenido para ellos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola, Marley! ¡Chicos! ¡Marley! ¡Olé! ¡Olé! ¡Te queremos, Marley! ¿Cómo estás? ¡El locutor! ¡Hola! ¡Pero qué divino que está el estudio! ¡No había venido! ¡No había venido! ¡Mirá! ¡Un desfile! ¡Desfile! ¡Así nos contrata para el interior! ¡Climavera-verano! Como si fuéramos Dolores Barreiro y Matías Camisano ¡Exacto! Dolores de cabeza Marley y Lizy Tepina y eventos Presencias Le damos la vuelta No, vos No como yo Vos hacélo como quieras ¡Una puerta giratoria! ¡Estás divina! ¡Ay, estoy divina! Vos también Estoy tan feliz Mirá, cuando me dijeron que eras vos te juro que me emocioné hasta las... ¿Lloré o no lloré? ¡Sí! Si fuiste a buscar a Susana ¿No a mí? ¡No! ¿Para cómo me querías mandar al frente de que le había afanado el camarín? ¡No, jamás! Yo estaba esperando Susana, por favor Susana ¡¿Cómo?! Ya fue Susana no se entera hasta que viene no se entera que le ha parado el camarín Mi amor, Susana nos ve todos los días ¡Correcto! Y después nos repite nos ve desde Miami Es que Susana es mucho dinero en el supermercado Claro Entonces le sirve mucho el programa porque ella ve cuánto cuesta todo justo Exacto ¿Qué lindo que está? ¿Aprendiste a decir el precio justo en vez del precio exacto? ¡No! Yo te miraba Yo digo no puede ser tan tarada Tiene un título de un programa y le cambia el título al programa Hace 50 años que está este programa en todo el mundo Y vos le cambies el título ¿Sí? Ah, bueno Claro, claro ¡Tensión! ¡Escándalo! Por favor, dejate de joder Yo te escuché a vos que dijiste 60 segundos para ganar Bueno, el otro día dije bienvenido por el mundo y era minuto para ganar y un día dije y un día dije yo de la tarde en la voz argentina ¿Podemos cantar cuando dijiste esta tela cuadrada? Ay, sí Me dicen un día me pasan los chivos de un lugar no sé si existe el lugar fue hace como 25 años estaba en Mar del Plata Yo no había nacido Claro, vos no habías nacido Es milenial Estabas entre el público y decías Marley, Marley y me dicen Leo casa de telas me dicen hace agradecimiento Sí Muchas gracias casa de telas cuadradas y sigo y después me digo qué raro un lugar que eran telas cuadradas y me dicen por acá pedazo de tarado es casa de telas cuadradas Yo imagino a la gente yendo a comprar telas cuadradas para hacer un modelo a mí me vendría bárbaro un modelito me queda genial El modelo cuadrado de hoy Ah, y el modelo cuadrado de hoy que me luzco mire lo que es Basta de dar vueltas soy la Giovanni me encanta Está mi producción también allá ¿Está tu producción? Muy bien Sí, sí Está el viejo que en los últimos Está Federico están todos para allá Está Fernando A ver, le puedo preguntar A ver, atención ¿Cómo están viendo el programa? ¿Cómo están viendo el programa ahora? Por fin alguien que sabe de la conducción Marley, este programa es tuyo ¡Cuidado! Le dejé los juegos Lo hiciste divertido ágil Muy bien Muy bien No tartamudear Decís el nombre exacto del programa El conductor exacto con Marley Lo invita a pelear Se para de mano ¡No! ¡No! ¡100% lucha! ¡No caos! ¡No caos! ¡No caos! ¡Chiste! Le hacen la fatality Seguimos con la buena onda Y seguimos ahora jugando acá en el precio justo Así fue por el mundo Bueno, Amis Amis Decime, contame Yo te voy siguiendo Ay, no tengo ni idea ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Seguimos jugando Claro Sigue el programa Vamos a jugar Vamos a llamar a nuestro siguiente participante Baja a jugar ahora ¡Sí! ¡Pedro Franco! ¡Eh! ¡Pedro a jugar! ¡Feliz! No, vos quedate ahí Vos quedate ahí Arremesada Es re mala ¡Hola, Pedro! Vos hay que estar allá Allá Lo aísla Listo, no, mentira Ah, bueno Yo capaz que el juego era así a lo lejos Bueno Y ahora sí Bueno, bienvenido, Pedro Arrancamos con Pedro que es el último que juega Que es el último que bajó a jugar Quiero decir Y le preguntamos a Gaby ¿Con qué vamos a jugar? Javi Vamos a jugar con un skate eléctrico Con conexión, bluetooth Y velocidad máxima De 15 kilómetros por hora ¡Alice! ¡Eh! Para piscar como un café Sigo, me los voy a chocar No, ¿y cómo se frena? ¿Cómo se frena? Ah, no sé, no sé Yo una vez me subí y me hice moco con eso A ver, ¿sabés? Pero me tienen que agarrar Ella es la china La conocenía, qué hermosa No está chequeado ¡Ay, no! Ahí está ¡Cuidado! ¡Cuidado, mami! ¡Cuidado! La ambulancia está afuera No, dice que te vas a matar Es re difícil Pero bueno Es muy difícil Es complicado Ahora nos sentamos acá ¿Tenés que sentarte? Es el formato, queridos Es el formato del programa Hacemos un giro Nos paramos Levanto brazo Estoy cansada Hay que seguir el formato Y arrancamos con Pedro Que fue el último que bajó A ver, ¿cuánto crees que cuesta? 8.500 8.500 dijo Pedro Jessy 7.999 7.999 7.999 A ver, pregúntale 7.600 7.600 dijo No, 7.600 Ah, soy sordo El abuelo lo escucha 7.600 7.600 7.600 Muy bien Flor 5.850 Muy bien Vamos a ver Atención Acá está el sobre No hay que pasarse Marley Ah, claro Tiene que ser Y el ganador Al Martín Fierro Es Ay, lo hice bien ¿Ves a decir vos? El precio del Esquete Es de 9.000 pesos Pedro Pedro Minuto para ganar Ahora sí Ahora tenés Un minuto Para darme La cantidad de besos Que quieras Por todo el cuerpo Y se retiraba Bueno, está bien No, prefiero perder No, no Escuchame ¿De dónde viniste, Pedro? Soldati Ay, Soldati Villa Soldati Me encanta ¿Y por qué va a jugar Pedro, Javi? Va a jugar por una heladera Bajo mesada Con diseño vintage Inspirada en los años 50 Equipada con cajón Para frutas y verduras Y un compartimento Extra frío Ok, muy bien Aprovechamos a despedirlos A los tres Porque esta es la última Ah, ya fueron Sí, los hiciste perder Qué malo Gracias Lo hice ganar a Pedro Que es otra cosa Muy bien Ahí está Bueno Vamos con Pedro para allá Vamos todos Seguime Vamos Ahí vamos con Pedro Nos acompañamos Me va como empujando Es el formato, querido ¿Qué querés? Hacemos Nos agachamos Paseando por TLC Y ahí está Y ahora que Yo la sigo Para jugar Bueno Bueno Pedro Ah, ya dijiste Por qué vas a jugar Claro Por la heladera Me hace perder Este pide Marley, por favor Eras una genial conductor Hasta que llegué yo Te contagie Ese efecto contagio Muy bien Y para poder ganarte Este premio fabuloso Vas a jugar A Chique El precio ¿Ok? Esto es así Ahí dice que Esta heladerita Cuesta 187.960 pesos Sí Hay un número Que está de más El 1 y el 0 Son correctos Los que están dentro Del panel rosa Hay uno Que no va ¿Cuál crees? ¿Entendiste? Claro Tienes que sacar uno Y formar el 8 Tienes que sacar uno El 7 El 9 O el 6 Exacto Así Uno de esos cuatro números Tienes que sacar El 9 El 9 ¿Querés sacar el 9? ¿Sí? Sí Atención Entonces vamos a ver Para vos Este premio 18760 pesos Exacto 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 Es así Querido ese formato Es Héctor No es Pedro Exacto Es Pedro No es Héctor Tiki Vamos a ver Para vos sale 18760 A ver Chinita Esto es correcto A la 1 A la 2 Y a las 3 ¡Sí! 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 ¡Pedro! ¡Se llevaron la heladera! ¡Qué pedazo de suerte! ¡Ay sí! ¡Felicitaciones! Pedro ¡Qué espectacular! ¡Feliz! ¡Meteron la heladera! ¡Meteron la heladera! ¡Se sienta en la heladera! ¡Se lleva la heladera! ¡Se lleva la heladera! Muy bien mi amor Nos vemos en un ratito A la rueda ¿Pero qué ganó? Próximo ¿Sí? No, ¿quién no? ¿Qué ganó? ¡Ganó la heladera! ¡Ganó la heladera! ¡Está querrado! Y además es el semifinalista Ahora se viene a la rueda Para la final La gran final Del precio justo Y ahora sí les cuento Que si ustedes Si ustedes quieren Participar de su casa Tienen que mandar Licia al 9009 O llamar al asterisco 9009 Seguir las instrucciones Y yo en un ratito Nomás me meto en tu casa Les pungueo algo Y tienen la posibilidad Como esta heladera Que la pungueaste de un lado Bueno Y ahí tenés la posibilidad De ganarte 10.000 pesos En efectivo ¡Bien, Luquita! Muy bien No hay nada De diferente ¡Me están cargando! Le están haciendo Le están haciendo bullying Me cargan Porque me habla Por la cucaracha Y me dice ¿Qué dice? ¡Maldita! ¡Cuidado! Que acaba de llamar Luis Ventura Están agregando El rubro En el Martín Fierro Mejor cucaracha Y los nominados son Esto sí Yo decía Y el precio exacto Y me decía Justo, justo Justo, justo Yo contestaba A ver al principio ¿Ah sí? ¿Después te acostumbrás? Me acostumbré Que tenía en 360 Hace mucho tiempo Existía la cucaracha Y yo le contestaba En vivo A Coco Era Coco Fernández Y yo le decía Sí No me contesté Tarado Ay, perdón Y todo el aire Pero bueno Yo no tanto No, no, no Por eso La menos tarada Que yo hace bestiario Bueno, vení Ahora sí los vamos Que me acompañás ¿O te querés seguir? No, no, me quedo ¿Vos avisáme cuando te querés seguir? Yo me quedo acá A las 10 de la vez Me tengo que hacer programa A las 9 y media de la noche ¿A qué hora? 9 y media arranca Así que me quedo acá Me encanta Nos quedamos Y después vemos Y disfrutamos de Minuto Para ganar Para ganar Me duele la mano ¿Puedes creer que me guince la mano? ¿Haciendo así? No, creo que levantando a Mirko Que pesa tanto 14 kilos pesa Y lo levanto todo el tiempo Cada vez que erupa Y lo retorcí la mano Y ahora me duele Ay, por favor No Pobrecito Una historia Una historia conmovedora Si, de poco se viene La miniserie de Mirko Te cuento ¿Qué momento? Mirko, la serie Mirko, la serie que estabas esperando Vamos a ver Arrancamos Con la primera Con Coco Vamos a ver Tira el primer tiro Primer tiro Atención Vamos, poquito Si sale 100 Ya ganó Ganó 10 mil Claro, ganó 10 mil pesos Si sale 100 en el primer tiro Y si no, es el que más alto salga Exacto Y si no, el que más alto salga Y tiene dos tiros Vamos, Coco Tira la rueda Gira la rueda para Coco Tiene que dar al menos una vuelta Y ese es el pasito El pasito de la rueda Eso Eso Coco ya ganó en su juego 5 mil pesos, Lizy Ay, es verdad Coco ya se plantó con 5 mil pesos Y ahora va por 30 Yo buscaba el gancho Donde marcaba Está de ese lado ¿Qué salió? Claro, acá 30 Vamos a ver Sigue, Gustavo Coco, ¿qué haces? ¿Tirás una vez más o te plantás? Otra vez Puedes tirar a dos veces Y sumar 100 Otra dice, pero decinos No hagas sin querer Ay, bueno, lo hizo sin querer Segundo tiro para Coco El baile de la rueda Y ahora saca 70 Gana también Claro Si suma 100 Pero no gana los 10 mil Ah, está bien Ahí está Atención 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 50 30 A ver 30 Otra vez 60 60 Hasta ahora sos el finalista Con 60 puntos Vení de este lado Muy bien No lo puedo agarrar de los pelos Pero traerlo encima Vení Rústico Mirá Rústico Rústico Ah, claro Lo estamos haciendo hablar sin micrófono Reportaje sin micrófono Por primera vez en la TV Pero aparte Dos conductores Y los dos parados A falta de uno había dos Es que me relajé Mirá, ¿cómo era entonces? Me dicen Rústico porque achaba mucho jugando al fútbol de chico Y es grande Hachaba que darle patada para que caigan todos Un pedazo Entre todos ¿Y cuándo llegas a la Argentina? Ay, qué lindo Empezaba en una conferencia de prensa Eh, no fue no me copien la conducción Eh, loco Eh, qué onda ¡Qué hallo! ¿Qué haces? ¡Cuidado! Me quedé para el programa ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Se paran de mano los dos conductores! Ahí está Ahora sí, Rústico Primer tiro para Rústico ¡Ya! ¡Qué perdida que parás! Mira la rueda para Rústico Que se ganó Un parlante Y un bracero en su juego Vamos a ver 90, 100 ¡Viene el 100! ¡Viene el 100! ¡Viene el 100! ¡Bien! ¡Bien! ¡10 mil pesos! ¡10 mil pesos! ¡Que ganaste! Y hasta ahora sos El finalista ¡Tené festivo! ¡Impresionante! ¡Rústico no se puede creer! ¡No se puede creer! ¡Gracias, Coco! ¡Muchísimas gracias! ¡Con placer igual! Se pide con 5 mil pesos Rústico ¿Y ahora no hay nadie que lo pueda debancar o si sacan 100 también? ¡Claro! Si sacan 100 Se lleva 10 mil pesos y además hay un empate y después desempatamos ¡Claro! ¡Vamos a ver! Pedro, 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 Pedro ¡Echa! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala para Pedro! ¡Tenés que sacar 100 sí o sí! ¡Tenés que hacer el pasito! ¡Todos en casa! ¡Vamos! ¡A subir el pasito en las redes de Telefe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenés que sacar 100! ¡Tenés que sacar 100! ¡Te lleva 10 mil pesos también! Y además empezamos con el desempate con un tiro cada uno ¡A ver! ¡Bien el 100! ¡Bien el 100! ¡Bien el 100! ¡No! ¡75! ¡75! ¡Un beso enorme! ¡Un placer haberte conocido! ¡Gracias! ¡Altete para allá! Y ahora sí Rustico es el primer finalista del precio justo ¡Muy bien! Y tenemos que buscar otro finalista más ¡Claro! Tenemos que buscar porque esto vuelve a empezar lo despedimos te vemos después de la final ¡Chao Rustico! El buen trato hacia los participantes es la clave del éxito es impresionante Y ahora sí tenemos que llamar a cuatro participantes porque arranca nuevamente ¡Atención! Van a bajar a jugar Fabián Bude ¡Bude! ¡Bude, Fabi! ¡A jugar! Ahí está Bienvenida Muy bien Ahora viene Paula Pacheco ¡Bude! ¡Pau! Presentarse en recepción Mariano Magdalena ¡Bude! ¡Bude, Mariano! Acelene Bucci ¡Bienvenida, Acelene! Yo pensé que le estaba desmayando Lo quería traer para acá y no se movía y lo puló ¡Acelene, macho! Bueno Bienvenidos chicos ¿Cómo andan? Bien Muy bien A no ser que preguntamos Pero se llamas Kenchu Bu Muy raro lo nombre ¿Por qué te llamas Bu? ¿Eh? ¿Por qué te llamas Bu? ¿Por qué es torda? Bu No, es un personaje de Dragon Ball Z y es tipo peticito flaquito y gruñón Como soy petista y también soy gruñón ¿Y Kenchu? No, mi mujer me puso así ¿Te puso así? ¿Por qué está Kenchu? ¿De calentar? ¿O qué? ¿Puede ser? ¡Ay! ¡Qué poco! ¡Una estufa humana! ¿Por qué te dicen Paula? ¿Por qué te dicen Paula? ¿De dónde viene? No, lo entiendo ¿Por qué vamos a jugar, Javi? Vamos a jugar por un almohadón masajeador lumbar torsal con dos esferas de masaje sin calor Espectacular 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 Que no sepa Está bueno eso porque te masajea el cuello ¿No? Sí Te viene bien Y la parte de la lumbar también Claro Para el que tenés el n chiquito ¿Viste? Ah, está bueno Claro Ale que es tan alto le viene bárbaro Fabi, ¿cuánto decís que cuesta? Y ese almohadón puede costar 2.800 pesos 2.800 pesos dijo Puede ser Paula 3.550 3.550 ¿Vos, Kechu? 2.150 Muy bien ¿Vos, Vos, Vos? 3.800 Pues con doble U, eh Es una V larga V V, querés sacar de ahí Mirá, agarrar el flúo A ver Agarrar el flúo y tirar Y este masajeador cuesta A ver 2.999 ¡Sí! ¡Vamos, Fabi! Pero hay dos que se pasaron Es que están más cerca Muy bien, Fabi Hay que ser que cuenta que se pasaron Muy bien, Fabi Hermoso ¿Cómo estás, Fabi? ¿De dónde sos? Ponete así De capital De capital Acá de capital Estamos en provincia Acá Ahí está Vamos ¿Por qué va a jugar, Fabi? Fabi Vas a jugar por un montón de premios Una cafetera con cápsulas Tamaño reducido Diseño compacto y ligero Además Una máquina de pasta eléctrica Amasa en 6 minutos Incluye 6 accesorios Para lograr diversos tipos de pasta Y como si fuera poco Una plancha Combinación perfecta de potencia y precisión Moderno diseño Con controles digitales Que facilitan su uso ¡Ay, buenísimo! Te podés llevar todos estos premios Y para eso vas a jugar al más caro Vos me vas a tener que decir A mí y a Marley ¿Cuál de estos tres productos decís Que es el más caro? Si adivinás Te llevas los tres productos a tu casa A ver Una ayuda al público A ver, el público está pidiendo ¿Qué dice la tribuna? En tu casa Vos qué decís Algunos dicen el 1 Algunos dicen el 2 Algunos dicen el 3 ¿Qué van a decir? El 16 No, bueno, pero digo Podría estar más de acuerdo A ver Es verdad Listo El 1 El 1 dice Para mí también te digo ¿Sí? Yo creo también ser más caro Ay, muy bien Esas cafeteras cuestan un montón No sé Vamos a empezar por el 2 A ver el 2 Martina cuesta 1, 2, 3 6.499 A ver el 3 chiquita A la 1 A las 2 Y a las 3 La plancha es más barata Claro 3.499 Ahora Esto tiene que costar más de 6.500 Exactamente Si cuesta más Viste, no soy ningún boludo Claro Qué poder Una mente brillante Ay, chicos Tiene razón Yo todavía estaba pensando Si cuesta más Que el más caro Que dijimos ahora Claro, o sea 6.500 Si cuesta más de 6.499 No, me salga Más de 6.499 Cuidado No Con Fabi en el medio No Le hace el sanguchito Se pegaba con el participante En el medio De 6.499 Los premios son tuyos A la 1 Martina A las 2 Y a las 3 Ay, 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 ay Ahora nos bajamos Yo pensé que era el más caro Ay, si no importa Igual es semifinalista Del precio justo Así que no Me voy con las chicas Te vas con las chicas Ah, y vos que estás en tu casa Qué bueno Qué buena visita Invitación Qué buena visita No es una visita Fue una amenaza Me trajiste amenazado No es que vine acá Le dijiste Le cuento todo a Susana Que estoy obligado a venir Recordá vos Que querés participar De tu casa Si querés Tenés que mandar list A 9.009 O llamar Al asterisco 9.009 Y seguir las instrucciones ¿Ok? Muy bien Sabés Estás muy despeinado Andate por ahí Que enseguida Enseguida Te veo Yo te quiero corregir Un poquito Vieron que cuando empecé El programa Les dije Yo detesto Que la gente Me venga mal peinada Así que Te voy a hacer Un retoquecito A mí Me gustaría Porque tengo El pelo Un poquito mal Acá Puedes andar Que te lo termine Maya Porque no tengo tijeras Te puedo cortar Los costados Pero mirá Que tengo que hacer Minutos para ganar ¡Claro! Te va a quedar mal No me tenés que ser arruinado ¡Claro! El otro día Es un corte fantástico ¿No? Moderno Vos sos profesional ¿No? Me fue recontento Yo no estudié Pero me encanta Pará Nunca estudié Peluquería Lo hago porque me gusta Ah, muy bien Porque nos llevo la sangre Me queda más lindo esto Que la camisa Te digo Mirá Tenés que elegir un color A ver ¿Qué número te querés pasar? Este está bien Este está bien Bueno Sí, porque a ver Es más ancha Está perfecta Atención A ver A ver Teneme el micrófono Chinita Ahí está En vivo Ahora sí Ahora sí En vivo Esto no estaría chequeado Ahí está No saben emprender los espectadores No nos hacemos responsables Pero cortamos Me encanta Cortamos Es poquito Es poquito Es poquito No, es poquito Que no se note mucho Está quedando bárbaro Está quedando bárbaro Mirá Le mejoramos el look a Marley Está quedando como Campi Que sea un mínimo nada más Para que no Es como Campi No quede mucha diferencia Vas a poder ser el Onur de la tarde Cuidado Estás transformando en Onur No de la espalda Marley ¿Qué estás haciendo? Vuelan pelos Vuelan pelos Es increíble Ay Maya, perdón Vaya que te cuidado No deberías haber aceptado Esto va a quedar bien Sí, queda espectacular Me falta la parte de la tijera Pero Muy bien Ahí Siempre voy a la peluquería del Isis Ay, no tengo más ganas Y me corta Maya Que debe estar sufriendo Debe estar sufriendo Desde el agujero que me está dejando No, no es un agujero Es una alopecía De los nervios De los nervios Atendido por sus dueños Y también me sacó más Que en el otro lado ¿Por qué? Ay, no podemos llamar a Maya Rico Para que me diga Ahí va Ahí va quedando Es el sangre que me está dejando No, no, no Te quedas divino Está quedando bien, Marley Sí, por favor Que soy un sencillo Eso es verdad Qué linda la foto de la revista Que saliste Tan hermosa Me gusta poner la barbita Está impresionante Me saqué la barba Viste, me afecta Pero me la voy a volver a dejar Yo también Mirá Me saqué la barba Pero me la voy a volver a dejar Me quedaba la barba Y dijiste Me la dejo yo también Claro Y te luce Va quedando, eh Te queda bien Te queda bien Y con este corte Te dice Parece un jugador de fútbol Ya, ahí Mirá Corte a la europea Muy bien Está segura de lo que está Te queda bárbaro Desmechado Desmechadito Ahora vos acá Así Todo el tiempo Colabore, por favor Todo el tiempo así Que te queda muy bien Y ahí sí Ya tenemos el modelo terminado Qué divino Muy bien ¿Y qué hago esta noche? ¿El programa con la mano acá? Se queda bien Se queda muy lindo Bueno, bueno Vamos a hacerle así entonces Bueno Bueno, muchas gracias Ay, de nada Te queda hermoso ese color ¿Qué hago con la maquinita? Ay, ¿te gustó? Mirá, te quedó bastante bien No sé, no, no Maya ya va para ir En un ratito para acá Mirá, acá le faltó un poco Mirá, mucho mejor Qué increíble Muy bien Qué talentosa que sos Ay, por favor, canto Qué talentosa Todo terreno Bueno, yo no hay que hacer Esas escaleras las hice yo ¿De verdad? Sí Ahora terminó, vamos Ah, pues sos carpintera también Soy carpintera Maestra mayor de obra Ah, no sabía Sí, sí, sí Vamos a llamar ahora al próximo Ay, ¿cómo te corto de la nada? ¿Por qué usas un poquito? Aprovechá el fratacho ese Sí, soy el as de fratacho Como en Guatemala Ah, para la cara No, no ¿Cómo? Te corté bien ¿Qué me quisiste decir? Baja a jugar ahora A ver Cristian Contreras Sí Cris Bienvenido Ah, está lo mismo que antes Sí, porque baja uno más Nada más Bienvenido, Cristian Qué hermoso El color rojo en olor a mí Sí, a mí Muy bien Ay, mirá ¿Por qué te llamás Duki? Es muy largo para explicar Pero hacía Kimbochini Y me pusieron esa popo Porque tenía el pelo largo Teñido Ah, que personaje Llamas Duki No entendí nada No, bueno Me encanta ¿Por qué va a jugar, Javi? Por una máquina gasificadora Cuenta con un sistema De unión automática De botella Y un compartimiento oculto Donde se coloca El cilindro de gas Ah, muy bien Uy, es espectacular Hace soda en el momento En el momento Muy bien Para que te lo tomes con soda Para que te lo tomes con soda Claro, para que todo te lo tomes con soda Vamos a ver, Duki ¿Cuánto crees que cuesta? Cuatro mil cuatrocientos Cuatro mil cuatrocientos Paula Tres mil seiscientos Tres mil seiscientos Kenchu Cuatro mil cien Cuatro mil cien Eh, dos mil quinientos Dos mil quinientos A ver, ya te cuento Vamos a ver entonces ahora ¿Cuál es el precio? El precio justo Muy bien Se aprendió un título del programa ¿Quién está más cerca, Tonsi, no? Si se pasan, quedan afuera En la máquina gasificadora Cuesta Tres mil cuatrocientos noventa y nueve ¡Sí, Bú! ¡A jugar! ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú lenta lo demás! ¡Bú! Muy bien ¿Qué hacemos con Bú ahora? Y nos despedimos hasta Vamos a ver ¿Por qué va a jugar nuestra querida Bú, Javi? Bú, vas a jugar por una bicicleta elíptica multifunción de acero Informaciones, pantallas de distancia, tiempo, velocidad y calorías ¡Impresionante! Mirá, para entrenar todos los días ¿Vos estás entrenando? ¿Yo? ¿Me estás juntando? Sí, a Marley No, todavía no empecé, pero... No, no sé, no tengo igual, tranquilo No aclares, no aclares No, pero voy a empezar, voy a empezar ¿Y? ¿Te haces todos los días? Sí, en mi casa Ah, muy bien Mirá, esto te viene fantástico entonces Para poder ganarte este premio Vas a jugar al siete de la suerte, ¿ok? Para ello, Benitinita Yo te voy a dar estos Lizzy Checks Mirá que divina que estoy Soy como un yaguareté Pero... ¡Has hecho una diosa, Eva! ¡Bú, te preciosa! ¡Nada que ver en persona! Y ¿sabés qué, Marley? ¡Bú! Yo le vamos a regalar un número Porque ahí va a tener que formar el precio del premio ¡Claro! ¿Cuál es el número que le regalamos acá Desde el precio justo? A ver... A ver... Uno Uno Empieza con uno El precio ya sabés que empieza con uno Ahora vas a tener que ir diciendo los números que conforman ese precio Y la diferencia me la vas a dar en Lizzy Checks ¿Sabés cómo es esto? Por ejemplo, si ella después del uno dice que va al cinco Y en realidad va al cuatro Me tiene que dar un Lizzy Check de diferencia Perfecto Si está el seis, me vas a tener... Así vemos cuántos cheques se quedan ¿Cuánto le dieron? Le dieron siete Siete Y vas a tener que quedarte con uno al menos en la mano Para poder ser la ganadora Si no, perder Vamos a jugar ¿Qué número crees que sigue? ¿Quién sabó? El cuatro El cuatro dijo Vamos a ver... Uno ¡Uy! ¡Tres me tenés que dar! Porque dijiste cuatro Menos uno Tres Muy bien Ahí está A ver Próximo número Vamos A ver Ahí está pensando con la gente Vos en tu casa, ¿qué decís? Pidiendo ayuda ¿Cómo? Seis 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 Vamos a ver qué número le sigue Dos ¡Uy! Cuatro A ver cuántos hay Uno Uno, dos, cuatro Justo Igual es semifinalista Del precio justo Nos vemos en un ratito En la rueda Un beso a Marley Ahí está Y ahora sí Muy bien Muy bien Bien, bien, bien Bueno ¿Con qué vamos a jugar, Javi? Vamos a jugar con un molde de aluminio para flan tradicional ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muy bien ¿Ese flan es de verdad? Es de verdad ¿Le puede probar? ¿Podemos probar? Venga, venga ¡Ay, por favor! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡A flanearla! ¡Qué buen flan! ¡Ay, coma! ¡Mira el trencito! ¡Ahí va el avioncito! ¡Qué rico! Tomás Tomás ¡Cuidado! Tomás Tomé, que estaba listando Tomás ¡No! Estaban con hambre, chicos Ahora Marley le va a explicar el juego ¡Tenemos que venirnos cuanto cuesta a la flanera! 200 pesos ¿Era eso el juego? Sí Muy bien Arrancamos con Nico Que fue el último que bajó Nico 200 200, dijo Nico Buki 200 ¡Ciega! 250 pesos, dijo Duki 2,80 2,80 Kenchu 150 150 Vamos a ver Martina Muchas gracias ¡Atención! ¡Atención! El precio del molde de flan es de ¡959! ¡Paula! ¡Venga jugárnoslo! Me parecía muy barato lo que estaba poniendo Yo 200 pesos lo comprado una flanera ¿Por qué va a jugar Paula, Javi? Pau, vas a jugar por una cámara HD compacta Ideal para capturar momentos desde diversos ángulos Con un diseño ligero y manejable para las situaciones más extremas ¡Espectacular! Mirá el peinado que hicimos Se secó el flequillo y se secó con el sensor Muy linda la diferencia Ahí está Y para poder ganarte este premio Vas a jugar al juego del rango Ahí tenemos una lista de premios Como un termómetro de precios Que van de rango de mil en mil Vení, acompáñame Vení a Alevos también Muy bien Vos con el botón verde vas a empezar a hacer correr este dispositivo Cuando vos creas que está en el rango de precio que cuesta este hermoso producto Con el rojo lo frenás, ¿entendió? Ok, perfecto Muy bien A ver, arrancamos cuando vos quieras Es un producto caro, ¿eh? Lo usamos nosotros cuando hacemos por el mundo, lo usamos Vamos a ver Con el verde empieza a arrancar A ver, a ver Y con el rojo, en el momento que vos creas que está el rango Lo parás con el colorado Como tu camisa Muy bien Ahí A ver Paró Atención O sea que para Paula está entre 22.400 y 23.400 Exactamente Vamos a ver Y ahora Vamos a ver el precio Ya mismo Ah, eso te marca donde va Claro Pero qué tecnología que hay en este programa Me decimos a favor Toda la plata del canal se vino a este programa Es impresionante La tecnología que hay acá Tecnología de punta Es tecnología de punta esto A las dos Y a las tres ¡Ah! Muy poquitito Ay, no importa Era más caro Mirá, estaba 24.991 Marlet te dijo que era más caro Era caro, era caro No importa Porque sos semifinalista del precio justo Bueno, nos vemos en un rato Muy bien Y a vos te digo Que mandá al IC al 9009 O llamá al asterisco 9009 Que en un ratito Me meto en tu casa Y jugamos por 10.000 pesos ¡Sí! Toda la gente que manda al IC al 9009 ¿Virá a jugar acá? No Juegan por otro premio desde la casa Acá Acá entran desde otro lado Pero si vos me das un segundito Hacemos un pequeñito corte No te puedo ir No te puedo ir La valija mediana, gris, rígida Con cuatro ruedas Y además Un cuello musical Con parlantes incorporados Para el viaje Espectacular Hoy se tienen Se pueden sacar los 10.000 pesos A toda la gente que mandó El IC al 9009 O llamó al asterisco 9009 Hola ¿Quién está del otro lado? Ay, haciendo antes de que suene Hola, Lissi Norma Hola, Norma ¿Cómo va? Hola Hola, mi amor Bien Bien, muy bien Decime ¿Cuánto crees que cuesta este premio? Eh, 3578 3578 Esperanos en líneas a Marley y a mí Que enseguida te decimos, ¿sí? Bueno, Lissi Bueno, mi vida Ahora el otro llamado Hola Sí, ¿quién está ahí? Hola Hola Sí Claudio ¿Qué? Claudio ¿Cómo estás, Claudio? Bajá el televisor Bajá la tele, claro Porque acopla Me encanta hacer eso Sí, claro Bien, bien Muy bien Decime, Claudio ¿Cuánto crees que sale este premio? ¿Para qué, Ness? 3.000 ¿Cuánto? Vos no tenés que decir Claro Vos llamaste para jugar No, no, no 3.430 No te llamamos ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón 3.430 3.430 Esperanos en línea, Claudio Enseguida te decimos A ver, hola ¿Quién está del otro lado? Hola Hola ¿Quién habla? Jenny Hola, Jenny ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Bueno, me alegro ¿Cuánto decís que sale este premio? 4.350 4.350 4.350 Le vamos a preguntar a Javi ahora Sí Si hay ganador A ver Javi, ¿hay ganador? No hay precio justo Pero hay un ganador por aproximación A ver, haga los deberes Anoten todo Tiene que salir Y la ganadora es Norma Norma Muy bien Norma Son, la ganadora Te ganaste 2.500 pesos Muy bien 2.500 pesos para vos, Norma Y ustedes hagan los deberes Da vos, mi amor Un beso Hagan los deberes Anoten todo Ya sale No hay nada de diferencia ¿Cómo quedó? ¿Sabemos, Javi? ¿Cómo quedó? Para mañana Muy poca, ¿no? Entre 3.578 Sí Y 3.600 ¡Ay, nada, nada, nada! Ahí Re cerquita Re cerquita Lice al 9.009 O llamá al asterisco 9.009 Y ya nos vamos a la rueda Vamos a la rueda Ah, tiene que tirar la rueda de vuelta De nuevo porque es la segunda parte Muy bien A ver Vení, vení por acá Fabi Vamos Fabi A ver, primer tiro para él Mucha suerte Vamos Fabi Tira la rueda para Fabi Que hace el pasito A ver Marley El pasito de la rueda Ay, mirá como lo hace Marley Muy bien Si saca 100 se lleva 10.000 pesos Muy bien Ahí va Ojo que viene el 100, eh Ojo que viene el 100 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 ¡Atención! Vamos 35 ¿Tirás una vez más o te plantás en 35? Una vez más A ver Una vez más Ahí arranca Tira la rueda Segundo tiro para Fabi Muy bien, ahí Segundo tiro Vamos a ver Tiene que sumar 100 o menos de 100 Para ser el finalista del precio justo O el posible finalista Ahí llega, ahí llega A ver, a ver, a ver Ya tiene 35 Ya tiene 35 Bueno, bien Ahí 25 Muy bien 60 Con 60 Con 60 sos hasta ahora el primer finalista ¡Buu! Sí, porque no hay otro Ahora tira ¡Buu! Primer tiro para ¡Buu! ¡Ya! Gira la rueda para ¡Buu! ¡Eh, eh! Todos haciendo cosita en casa ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! Lleva 10.000 pesos Y se convierte en la posible finalista Del precio justo 45 Hasta ahora 45 Vas a tener que tirar otra vez Nuevamente Si quiere, no es Ah, claro, tiene que tirar Porque tiene 60 Tiene que tirar porque tiene 60 A mí me pasó hasta ayer Vamos a ver Gira la rueda para Buu No te podés pasar de 100 Y tenés que sumar más de 60 O sea, menos de 100 Para poder ser finalista Y ahora Se pasó Se pasó Gracias por haber venido Buu Hermosa Felicidades para vos Retirate por el lado Y nos queda Paula Paula tiene que superar 60 Exacto Tiene que superar 60 Vamos Paula Tira la rueda Tira la rueda para Pau Muy bien Mirá, mirá como se menea Mirá como se menea No le gusta caminar A ver, ahí pasó 100 Ojo que viene el 100 Allá, eh Ojo que viene el 100 Guarda, guarda, guarda Guarda Vamos a ver Vamos a ver 45 Ay, por poquito Bueno, una vez más Una vez más Paula, vamos Viste como me di cuenta solo Una vez más No, yo de acá soy algo más inteligente Tenés que superar 60 Y menos de 100 Para poder convertirte en la finalista Del precio justo Vamos Paula, a ver A ver No, está bien 45 más 55 La de 100 Yo dije, salvo que esté Gracias mi amor No, porque yo puse cara como que se pasó Yo también Cambiaron los números Muy bien Paula Ahí está Venga Vení, acompáñame Alesa Es la parte más importante del programa Porque llegó el momento de la final De la vidriera A nuestra querida Paula Le tocó la número 2 Y a Rústico La vidriera número 1 Del precio justo ¿Ok? ¿Cuál es la primer vidriera? Javi La primera vidriera Les pregunto ¿Te gusta la pesca? Desenterrá la lombriz Y si presta atención a esta vidriera Una increíble caña de pescar Combo completo Ril y tanza Ideal para pesca deportiva ¿Que no te gusta la laguna Acá a la vuelta Y querés irte varios días Que no tenés dónde quedarte? Tenemos la solución Una carpa familiar Para 6 personas Con 2 dormitorios Confeccionada con tela Especialmente tratada Y costuras termoselladas 2 bolsas de dormir Con rellenos sintéticos fáciles De empacar Y muy livianas Una mesa plegable de aluminio Formato maletín Práctica Y fácil de transportar Con 4 bancos Un farol recargable Para comer Por las noches Y una conservadora Térmica portátil Para la bebida Y lo que de la pesca Espectacular ¿Cuántas cosas? ¿Viste cuántas cosas? Un montón Un montón Impresionantes Son los premios que regalamos No sabés la cantidad Que ya hemos regalado hasta hoy Rústico Vos tenés la posibilidad De cotizar esta vidriera O de pasársela a Paula Vos ¿Qué querés hacer? La voy a cotizar La vas a cotizar vos Muy bien ¿Lo podemos repasar Javi Para que Rústico sepa Todo lo que tiene? Por supuesto Lizy Es una carpa familiar Una mesa plegable de aluminio Con bancos Una bolsa de dormir Parol recargable Caña de pescar Y heladera conservadora grande Muy bien ¿Estás listo? Estoy listo A ver ¿Cuánto crees Que cuesta esta vidriera? 18.300 18.300 Dijo Muy bien La vidriera número uno Dijo 18.300 Nuestro querido Rústico Y ahora vamos Por la vidriera número dos Para Paula A ver La vidriera número dos ¿Cuál es Javi? Revolución en la cocina A fuego lento Revoltosa ¿Qué vidriera? Madre mía Una cocina De dos hornallas Tipo kitchenette Horno con puerta De cristal templado Quemador de aluminio Con tapa enlozada Además Un freezer horizontal Con 384 litros De capacidad Sistema dual Un frigobar Con 48 litros De capacidad Tres niveles De enfriamiento Y descongelamiento Automático Le sumamos Una olla multifunción Con superficie Antiadherente Acabado en acero Inoxidable Cocina 20% Más rápido Que los recubrimientos Comunes Y para que la renovación Sea completita Un juego de vasos De acrílico Seis platos grandes Y seis platos pequeños Impresionante La vidriera Que te tocó Hermosa Paula Vas a tener que cotizarla vos Y a ver Javi Se la repasamos Para que pueda Concentrarse Por supuesto Una cocina Dos hornallas Un frigobar Un freezer Una olla multifunción Y un juego de platos Chicos por seis Platos grandes por seis Y vasos acrílicos A ver Paula ¿Cuánto crees Que sale la vidriera Que te tocó cotizar? 42.500 42.500 Dijo nuestra querida Paula Mira te cuento Cómo es esta parte Mira esto es así Gana Quien más cerca Esté Del precio De la vidriera ¿Ok? Ah perfecto Entonces él se convierte En el ganador Él o ella En el ganador Del día Del precio justo Y se lleva La vidriera Que cotizó Buenísimo Lo único que no puede suceder Que es la regla básica Del precio justo Es pasarse El que se pasa Queda afuera Y si alguno cotiza El precio justo De su vidriera Se lleva Las dos vidrieras Muy bien Las dos Doblete de vidriera Doblete Muy bien Bueno Vamos a ver entonces Mucha suerte Mucha suerte querido Gracias Nuestro querido rústico ¿Cuánto dijo? 18.300 pesos Dijo que sale Todo este set de camping Con la caña Y con todo Exacto Y te cuento Que la vidriera Número uno Sale 33.050 pesos Hay una diferencia De 14.750 pesos Muy bien Esa es la diferencia Que tiene nuestro querido rústico Ajá Es bastante diferencia Pero sigue en juego Y además Si Paula se pasa Se la gana También O tiene menos diferencia Después de que ya se haya pasado Entonces rústico Se lleva a su vida Claro Exacto Y si tiene menos diferencia Que Paula También Se gana Y si no al revés Vamos a ver Ahora la vidriera número dos Nuestra querida Paula Dijo que cuesta 42.500 pesos Muy bien Y te cuento Que la vidriera número dos Cuesta 32.744 pesos ¡Rústico! Se pasó Por lo tanto Ha ganado rústico ¡Rústico se gana! El mejor del día de hoy Del precio justo Vení para acá Vení rústico Mi amor ¿Con qué viniste? Con un amigo Martín A ver que venga Martín Que vengan todos ¡Bajá Martín! Bajen uno solo Aparte se pueden ir Con Martín de camping Ahora A ver cuánto te ganaste Mirá Vení que vamos a mostrar Vamos a mostrar Les gusta pescar Les gusta hacer camping Vamos de camping 7.348 pesos ¡Muy bien! ¡Metete! Mirá que bueno que está ahí Mirá festejá un poco ¡Metete! Ahí está Pasamos también Mirá Pasamos Pasamos también de cámara Tenemos de todo Tenemos de todo Es espectacular Miren vamos a comer Yo les preparo la comidita Es impresionante ¡De camping con Lizzie Marley! Servinos algo para tomar Ahí está Ahí está Mañana Mañana recuerden que tenemos Un especial del día De los enamorados ¡Claro! ¡Claro! Mañana se viene De los enamorados Exacto Y vienen todas parejitas A jugar ¡Qué bueno! Y ahora me muero de amor Si no estás Me muero de amor ¡Que viva el amor! ¡Te le peen! Necesito tenerte aquí Junto a mí ¡Wow! ¡Se armó el fogón! ¡Ja ja ja! Así que un programa Muy especial Que vamos a tener Mañana Tenemos acá Estos premios Fantásticos Hoy Es el día Anti San Valentín ¡Para vos! Anti San Valentín ¿De verdad? Claro Hoy es para el día De los solteros Ah Del que no le gusta El que no le gusta El que está solo Hoy es para festejar Para salir Yo voy a salir con Rústico Nos vamos a ir a festejar El día de los anti solteros Ah ya formaron pareja Ya formaron pareja Formamos Nos vamos a casar Que vayan a ser Esta carpa esta noche Claro Nos vamos a A Gessel Muy bien Muy bien Mirá lo que va a ver Esta carpa Y con el amigo También Mi amor ¡Epa! Se llevan el premio Los dos Alisi Tagliani No hay límite Para el amor Límite Límite Tagliani Entran en la bolsa De dormir A ver Entramos en la bolsa De dormir ¡Atención! Ah no Acá está Desarmala Desarmala Y méteme en la bolsa Dale papu Ahí está Esbolsando a Lisi Muy bien Así van a pasar la noche En esa bolsa De dormir Entran de a dos Mirá entran de a dos Lisi Es una matrimonial Vení Uy con los zapatos No me entran Cuidado que das oruga Por eso Oruga La traba oruga La traba oruga Vení Muy bien A ver que se meta Rústico también Ahí está Vamos Rústico A la camucha Dios mío Que se meta Rústico ¿Sabés Ale? Desde que empezamos Ya entregamos Casi un millón de pesos En premios Y el dinero Es impresionante Es una locura de premios Acá festejamos Y mañana vamos a seguir entregando No es cierto Martina No es cierto Chinita Está muy divertido el programa Y lo estás haciendo genial En serio Gracias por haber venido Es un lujo Te quiero Mucho, mucho, mucho A ustedes Los dejo con el noticiero De la gente Chau Javi Hasta mañana Como todos los días En esto que es El Precio Justo Hasta mañana El Precio Justo